Y otra vez El toquecito tropical del mar de Mario Claro que si Somos Mario si señor Si señor Aquel que mete muchos goles Es campeón Aquel que gana maratones Es campeón Aquel que rompe corazones Es campeón Pero el que baila bien la cumbia Es campeón Es un campeón Es campeón Es un campeón Es campeón Es un campeón El que la baila suavecito Es campeón El que la baila de abrinquito Es campeón El que la baila pegadito Es campeón Pero el que baila bien la cumbia Es campeón Es un campeón Es campeón Es un campeón Es campeón Es un campeón Si la vida tú quieres gozar Disfrutar y bailar sin parar Baila cumbia con mucho sabor Y en un gran campeón te convertirás Si la vida tú quieres gozar Disfrutar y bailar sin parar Baila cumbia con mucho sabor Y en un gran campeón te convertirás El que la baila suavecito Es campeón El que la baila de abriguito Es campeón El que la baila pegadito Es campeón Pero el que baila bien la cumbia Es campeón Es un campeón Es campeón Es un campeón Es campeón Es un campeón Si la vida tú quieres gozar Disfrutar y bailar sin parar Baila cumbia con mucho sabor Y en un gran campeón te convertirás Si la vida tú quieres gozar Disfrutar y bailar sin parar Baila cumbia con mucho sabor Y en un gran campeón te convertirás ¿Y quiénes son esos, Diego? El toquecito tropical ¡Hora ya! ¡Gracias! 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 Es un campeón Es campeón Es un campeón ¡Esto es el campeón muchacho! ¿Dónde va? ¡Gracias!